El programa Historias con Futuro de la Universidad Pedagógica Nacional inicia una nueva temporada en 2021. Los viernes a las 4 y 30 de la tarde, por Canal Institucional. Historias con Futuro reflexiona, visibiliza y aporta a la construcción de la educación en tiempos de pandemia. Historias con Futuro en tiempos de pandemia. Viernes a las 4 y 30 de la tarde, Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.